En este video vamos a analizar uno de los mitos más graciosos que he visto en las redes sociales. Según un fan de Saga aparentemente, cuando Shaka y Ayoria pelean, sus poderes quedan igualados y al chocar sus poderes los dos salen volando y el primero en levantarse según él, según su mito, quien se levanta primero es Ayoria y que por esta situación Ayoria es más poderoso que Shaka. Pues su mito está muy mal analizado como todos sabemos, vamos a recordar primero que sucedió en manga y en anime. Vamos a recordar primero manga, si recordamos cuando Ayoria se entera de que Ayoros no es un traidor, va con el patriarca para acabarlo pero primero quiere estar seguro de que el patriarca es un traidor, una vez que ya está seguro que el patriarca es un traidor, lo ataca y Saga responde, entonces sus poderes quedan igualados hasta ese entonces. Pero llega Shaka, Shaka llega a salvar a Saga porque si hubiese seguido la pelea, Ayoria hubiese hecho pedazos a Saga y aquí es donde van a decir muchos fans de Saga, no, lo que pasa es que Saga no llevaba su armadura y por eso el poder de Saga y Ayoria quedaron iguales, pero pues todos sabemos que eso es una mentira inventada por ellos ya que Mude Aries ha indicado que el poder de un caballero dorado reside en su séptimo sentido y no en la armadura y además sería ilógico que el patriarca con su armadura de patriarca estuviesen desventajas si se supone que en teoría es como la última defensa, es el personaje que está por encima de todos los caballeros de Atena y que por eso es capaz incluso de dominar la tierra entonces esa es una mentira, un invento de los fans de Saga claramente Saga no pudo con Ayoria, quedó su poder igualado con Ayoria y Saga lo tuvo que ir a rescatar bueno una vez que analizamos esto vamos con otra situación la única referencia clara que tenemos es que cuando Saga y Ayoria se enfrentan cuando chocan sus poderes los dos salen volando por el impacto de estos poderes y vemos que Ayoria queda de espaldas y Saga queda de frente esto nos puede indicar que el impacto le hizo más daño a Ayoria y a Saga le hizo menos impacto o menos daño podemos decir que Ayoria dio una vuelta porque para quedar de espaldas le tuvo que haber dado una vuelta porque es ilógico que si sale impactado de frente y termina de espaldas quiere decir que el poder le hizo más daño pero esto solamente es un análisis como tal ni en manga ni mucho menos en anime podemos decir ah mira Ayoria ya estaba levantado y Saga seguía en el piso esa es una locura inventada por algún fan lo que si podemos ver sobre todo en manga es que nuevamente empiezan a pelear y como los dos están concentrados en la pelea Saga ataca a Ayoria con el satán imperial pero nunca se ve una referencia de quien se levantó primero y si hubiese algo que nos indicara a quien se levantó primero o a quien le hizo más daño al impacto fue a Ayoria Ayoria le hizo más daño al impacto y quedó de espaldas y Saga quedó de frente ahora vamos con otra situación Saga nunca peleó a tope nunca peleó a todo su nivel en cambio Ayoria sí peleó a todo su nivel ya que hay que recordar que el caballero de Virgo se privó de un sentido quiere decir que estaba en desventaja estaba peleando con un sentido menos y todos sabemos que cuando Saga abre sus ojos libera todo su poder y que su mayor técnica es el tesoro del cielo entonces sin usar todo su poder Saga empató en poder con Ayoria y el mismo Ayoria acepta o les indica a los caballeros de bronce que cuando Saga abre sus ojos todo ser a su alrededor debe morir e incluso el mismo Ayoria acepta que Saga es más poderoso que él y que todos los caballeros dorados ya que indica que los caballeros dorados son los más poderosos pero especialmente sobre todo el caballero dorado de Virgo al decir esto está indicando que entre todos los caballeros dorados quien es más poderoso es el caballero dorado de Virgo entonces en resumen no podemos decir quien se levantó primero esa es una locura ya que para decir que alguien se levantó primero tenemos que ver la referencia de que Ayoria estaba levantado y Saga estaba tirado no hay esa referencia pero lo que sí podemos ver en el manga es que Saga cae de frente y que Ayoria cae de espaldas realmente Saga no mató a Ayoria porque si seguía la pelea hubiese hecho pedazos a Ayoria y a su vez Shaka salvó a Saga porque si hubiese seguido la pelea a Saga Ayoria Ayoria hubiese hecho pedazos a Saga también podemos ver claramente que Ayorios Ayoros de Sagitario también es más poderoso que Saga ya que cuando Ayoria peleó con Seiya y el espíritu de Sagitario en la armadura de Seiya venció a Ayoria y en cambio cuando peleó con Saga Saga no pudo con Ayoria entonces tanto Ayoros como Ayoria y como Shaka son mucho más poderosos que Saga luego voy a hacer un análisis del por qué Ayoria es más poderoso que Saga pero en resumen claramente Shaka es mucho más poderoso que Ayoria y esta locura o mito que inventó este amigo pues no tiene justificación está muy mal analizado también para los que me preguntaban si teníamos una página de Facebook tenemos una página que se llama el tesoro del cielo 1986 lo que pasa que esa casi no la administro casi no la uso pero por si se quieren agregar la pueden buscar y voy a dejar un complemento de esta pelea para que recuerden un poco cómo fue la la temática o cómo sucedieron los hechos en mi otro canal Tembuhorin TV el video se va a llamar ¿Quién se levantó primero? Shaka o Ayoria y ahí podrán ver un poco más a detalle la pelea dejo el link en el primer comentario y bueno pues también si quieres compartirnos tu análisis de esta pelea Shaka a Ayoria ahí tienes la caja de comentarios para que puedas hacer tu comentario pero claramente el amigo que inventó este mito realmente yo creo que es fan de saga y como buen fan de saga pues les gusta sobrevalorar a su personaje pero claramente Shaka es el caballero dorado más poderoso saludos Shaka y Gracias por ver el video.